Hasta allí nos vamos en directo. La Rasis Carmi, buenos días. Esta semana ya viene cargada de actividad parlamentaria porque se va a someter a votación la validación de cuatro reales decretos, entre ellos la entrega de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes sin papeles. ¿Qué tal? Buenos días. Efectivamente, la intención del gobierno es que los inmigrantes sin papeles vuelvan a recuperar el derecho a la atención sanitaria. Pero además, esta semana también llegará otro real decreto sobre el pacto contra la violencia machista para determinar que sean los servicios sociales quienes designen qué mujer es víctima de violencia machista. Además, también ayudas para parados para evitar que más de 40.000 personas pierdan el subsidio por desempleo. Y el jueves se real decreto sobre la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos. Ayer lo que nos espera ya para esta semana y enseguida lo comentamos en la mesa de análisis. Lara, cuéntanos. ¿Qué tal, Xavi? Pues como comentábamos, el entregar tarjeta sanitaria a los inmigrantes sin papeles es uno de los reales decretos que van a ser tratados aquí en el Congreso, en este inicio de curso, que realmente nadie tuvo mucha sensación de que parase con la semana pasada las comisiones, las comparecencias de ministros. Además, el jueves, el real decreto sobre la exhumación de los restos de Franco. Ya saben ustedes que dentro del texto de la propuesta del gobierno está que las personas fallecidas a consecuencia de la guerra civil española sean las únicas que puedan estar en el Valle de los Caídos. Además, ayudas a las violencias, a las víctimas de la violencia machista. Serán los servicios sociales los que podrán determinar si una mujer ha sido víctima o no. Esto produce cierta fricción porque se retira la necesidad de que haya una decisión judicial al respecto. Ayudas a parados, más de 40.000 personas que dejarían de cobrar un subsidio de unos 430 euros al mes. Y esta semana también se van a tratar otros dos asuntos. La adaptación al derecho español a la normativa de la Unión Europea en cuanto a la protección de datos. Y además, una oferta de empleo público extraordinaria para reforzar los medios de atención a los inmigrantes, a los refugiados, a aquellas personas que soliciten asilo en nuestro país. Se abre también el curso político. Oficialmente mañana se abren las puertas, pero ya hoy nos puede contar un poco cómo están las cosas en la sede de la Soberaría Nacional. Lara, adelante, cuéntanos. Buenos días. ¿Qué tal, Xavi? Muy buenos días. Hay mucho movimiento aquí ya en un curso que empieza, pero que parecía que nunca había acabado de terminar. Con la semana pasada, esas comisiones, las comparecencias de los ministros. Esta mañana el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que podían llegar a esta casa, al Congreso de los Diputados, a principios de noviembre o con muy tarde en diciembre. Y esto sigue aún por superar el posible veto del Senado con esa mayoría absoluta del Partido Popular. Iniciamos hoy en Televisión Española. Cuéntanos por qué parece, me puedes confirmar, si ha hablado Pablo Casado sobre algunos asuntos de la actualidad. También creo que sobre el referendo de Cantaluña. Cuéntanos. Sí, hace tan solo unos minutos, en los instantes previos a entrar en esa reunión, con todas las asociaciones de jueces, decían desde su equipo de prensa que estaban todas las asociaciones de jueces y fiscales para tratar ese asunto de la demanda civil puesta por Carlos Puchemón y otros cuatro exconsellers contra el juez Yarena. Decía Pablo Casado a ese respecto que era un acto inaceptable, un ataque de un fugado de la justicia a un juez del Tribunal Supremo ante la inacción, insistía él, del gobierno socialista. Hay que recordar que primero la ministra de Justicia, Dolores Delgado, consideró que defender al juez Yarena era algo que podría suponer para el Estado el trabajar en un caso en el que el juez Yarena las declaraciones que forman parte de la demanda propuesta por Carlos Puchemón las hizo después de una conferencia en Oviedo. Entonces consideraba la ministra de Justicia que podría tratarse de un juez de un caso únicamente privado. Sin embargo, corrigieron desde el Ejecutivo, el presidente asignó unos medio millón de euros presupuestados para que un bufete belga defienda al juez Yarena. Medio millón de euros que no hace falta que se gasten todos, eso depende porque podría desestimar el juez belga esa demanda contra el juez Pablo Yarena. Ha hablado también Pablo Casado de que la semana que viene se va a reunir con las asociaciones de Guardias Civiles y Policía Nacional para tratar dos cuestiones. La primera, la equiparación salarial, ese tema ya incluido en los presupuestos generales del Estado y defender la Ley de Seguridad Ciudadana, considera Pablo Casado que así se podría mantener mayor tranquilidad en Cataluña, en la situación en Cataluña. Y respecto a la propuesta que ha hecho pública el presidente del Gobierno esta mañana de someter al referéndum un posible nuevo estatuto para Cataluña, decía Pablo Casado que el vigente está ya ratificado por el Constitucional. Añadía que menos mal que lo habían recurrido desde el Partido Popular y que en todo caso debería votar no solo Cataluña sino toda España.